Aún me cuesta admitir Que quieras lo mejor de mí Pero el día amanece Nada me parece La mitad de perfecto Como cuando tú estabas aquí Y es tan corrosivo este dolor Están cansando irás Que soy yo, soy yo Estoy todo roto por el amor Estoy todo roto, no es hecho Estoy todo roto, no puedo seguir así Otra trampa en un cajón Fragadilla al corazón Es que amor he calentado No fue de tu agrado Y yo no me acostumbro a las calles de mi habitación Y es tan corrosivo este dolor Están cansando irás Están cansando irás Que soy yo, soy yo Y es que estoy todo roto por dentro Estoy todo roto, no es hecho Estoy todo roto, no es hecho Y no puedo seguir así Estoy todo roto, no es hecho Estoy todo roto, no es hecho Pero el día amanece Y nada me parece Nada me parece Nada me parece la mitad de perfecto Como cuando tú estabas aquí Están cansando irás Y es tan corrosivo este dolor Están cansando irás Que soy yo, soy yo Y es que estoy todo roto por dentro Estoy todo roto, no es hecho Estoy todo roto, no es hecho Estoy todo roto y no puedo seguir así